Música Buenas tardes chicos y chicos, estamos aquí en otro episodio más de Ghosts o Tsushima Vamos a cambiarnos de armadura Vamos a ver, Samurai, como que compras si ya yo la tengo Vamos a comprarle esta Vamos a ver si hay que tengo Lo que es viaje de jean, equipo Sombrero Procuramos esta Salud, armuelito de sombra Ok Que más podemos mejorar Necesita algo mi señor Pero que era Por aquí que lo vi Aquí La de la espada O el alco No tiene los materiales necesarios Lo siento Que me falta Tengo bambú, madera Ok, me falta suministro Adiós Ok Que tú me estás llevando ¿Cuánto me estás llevando? Desafío de bambú Oh, que me estás llevando O que me estás llevando Le damos ahí Ahí Buena Completado Uy 3, 4, 5, 6 Bien ahí Entonces Vamos Ok 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 Arriba Oh, el zorro Ok El zorro Ok El otro al zorro ¿Y dónde me lleva el tesoro? Ok Ok Salimos por aquí Ok Ok Honramos Zorro Acariciamos Acariciamos El zorro Vamos a subir De un pronto Aquí Este pueblo Vamos a hablar Con este tigre A ver Que no tiene Necesita un carcazo Un morral nuevo Ojalá sea útil No fue pegajosa Lo siento Necesito más que eso Tienes mi gratitud Entonces Aquí Aquí Haré una ofrenda Por su bienestar A ver Si voy bien Claro que sí Está cerca Por aquí Ok Ok Venga mi señor La historia de Ochitsune Aguarda Vamos a ver Que hay otra historia más Hace mucho Hace mucho Un demonio alado Aterrorizaba el palacio De un emperador El emperador Convocó a Ochitsune El arquero más famoso De su época Que portaba un arco Bendecido por los kami Cuando el demonio Regresó Ochitsune estaba listo Tenía la mejor puntería Y disparaba más lejos Que cualquier arquero de Japón Ochitsune disparó Una sola flecha Perforó el corazón Del demonio Al caer Maldijo a Ochitsune Con su último aliento Poco después Ochitsune Vio las formas Del demonio En todas partes Su arco legendario Nunca fallaba Pero cada flecha Que acertaba Causaba Un grito humano El rastro de cadáveres Llevó A su captura Aunque muchos Pedían la muerte De Ochitsune El emperador Sintió pena Ochitsune Fue desterrado A Tsushima Murió años más tarde Solo Y prácticamente Olvidado El arco largo Asesino De monstruos Ha estado oculto Desde su muerte Algunos Dicen que aguarda Un maestro digno Otros Que aún está Maldito Por el demonio Maldición de Ochitsune Vamos a ver Si encontramos Ese arco Maldito o no El arco parece poderoso Cuídese Mi señor El arco Inspira oscuridad En quienes Lo buscan Lo tendré en mente La pregunta Es donde Empiezo a buscar Para relajarse Ochitsune Caminaba Por la costa Lo obsesionaban Las hortencias azules Tal vez Le den una pista La costa Aquí para la playa El castillo Es Vamos en busca De la pista Hortencias azules Como dijo el músico Debo estar cerca Seguimos las flores Que extraño La tumba Está abierta Una isla Con flores azules El arco De Ochitsune Tal vez Este ahí Aquí descansa Ochitsune Ok Vamos a Para la playa Deja de buscar El arco Maldito Solo conduce A la muerte Llevaba una Máscara La detengo Y eso fue Un disparo De aviso No puedo No puedo Bajar la guardia Deja de buscar Deja de buscar Y es Que extraño Utilizar Deja de ici Deja de buscar El arco Cuidado Deja de buscar Deja de buscar Llevaba Deja de buscar No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Más flores azules. 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 Más flores. y volvemos a subir la montaña de nuevo que el tigre ese no nos detenga bueno señor si quieren que le mande sus saluditos solamente tienen que decirme lo en los comentarios y en el próximo vídeo le doy sus saluditos que siempre lo pongo al final del vídeo y todo y y subir para arriba y y No sé qué sobre esta montaña, a ver si lo vemos desde esta montaña. Ok, seguimos todo derecho. ¡Corre, Yami! ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí. ¡Gracias! 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 el sencille No encuentro nada. De cerca por aquí que estoy, sobre esa montaña y arriba. No, ni el colegio. No hay aquí. Estoy perdido, ahora sí, señores. No hay aquí. 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 Seguimos las flores. Por aquí estamos bajando. No hay aquí. Tiene que se arriba de la montaña. No hay aquí. No hay aquí. No hay aquí. El arco debe estar ahí. Ya se llama el arco. El arco largo de Ujitsune. No hay aquí. No hay aquí. No hay aquí. Otro duelo señores Vamos a ver como no va este Si lo hacemos Mira el cole No le temes a la maldición del memoria Primero expulsaré a los mongoles Y después me preocuparé por las perdiciones Mira el cole Yo verás El demonio me hace chagal Hola mamá Hola mamá Ah eso va a ser el cinema oh oh y me morí la maldición de Uchitsune me lo he completado ya tengo algo nuevo leche explosiva L2 bueno señores vamos a dejarlo hasta aquí vamos a ver si podemos mover primero el arco 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 largo ok ya tenemos el arco bueno señores vamos a dejarlo hasta aquí ya saben suscríbanse al canal denle like compartan los vídeos active la campanita para que youtube le notifique cada vez que subimos un vídeo ya saben señores nos vemos hasta la próxima